Pasamos al detalle de las informaciones. Más de una docena de exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y sus dependencias, entre ellos los anteriores ministros René Mario Figueroa y Juan Miguel Bolaños, fueron denunciados esta mañana por el actual titular de esa cartera de Estado, Humberto Centeno, por la supuesta malversación de cerca de 5 millones de dólares. El primero de los casos presentado por el Ministro de Gobernación, Humberto Centeno, es en contra de su antecesor Juan Miguel Bolaños y del exdirector de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, César Mauricio Pérez Avilés, así como en contra del exasesor Marco Tulio Rafael Fuentes Linares, quienes son acusados por los delitos de cohecho impropio y negociaciones ilícitas. El primer caso es por 35 mil dólares y la solicitud de tres vehículos 4x4 que hizo el señor Juan Miguel Bolaños, exministro de Gobernación y otros cuatro funcionarios más, en la cual le solicitaron a la empresa Martel esa cantidad a cambio de adjudicarles una licitación. En la segunda acusación, la cantidad presuntamente malversada se eleva a 2 millones 722 mil 687 dólares y es en contra de los exministros René Mario Figueroa, Juan Miguel Bolaños y el coronel Jorge Alberto Murcia Recinos, quien era empleado de esa dependencia de gobierno. Además, se denuncia a los expresidentes del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Miguel Tomás López y José Armando Cepeda, por los delitos de malversación de fondos y falsedad ideológica. Hay un convenio entre Gobernación y Lista de 400 mil dólares anuales desde el 2001 y estos fondos se depositaban en la cuenta de Gobernación y Gobernación la transfería Lista cerca de 36 mil dólares mensuales. Estos fondos fueron, como dije, malversados y su liquidación era falsa. El tercer proceso involucra a la empresa de seguridad del fallecido exdirector departamental del partido Arena, Adolfo Torres, ya que según Centeno, se le entregó un contrato por más de 130 mil dólares sin que se cumplieran los requisitos que establece la ley de adjudicaciones y contrataciones. Aquí hay incumplimiento de deberes, tiene que ver con la seguridad, con serconza de servicios de seguridad para el Ministerio de Gobernación y también tiene que ver con las pólizas de seguros de Gobernación. Se asignaron licitaciones con documentos falsos. La cuarta acusación señala a los exministros Conrado López Andreu, René Figueroa y Rogelio Tobar, así como al expresidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, quienes fueron acusados por el delito de peculado e incumplimiento de deberes por un monto de cerca de 409 mil dólares. Aquí fue un negocio entre Corsain y Ministerio de la Nación en el cual se vendió una propiedad que le faltaba más de 10 mil varas cuadradas. Se compró la vara cuadrada a 9.37 y al final Corsain devolvió una parte y se malversaron cerca de 57 mil, perdón, 408 mil dólares. El quinto caso vincula a los últimos cinco ex directores de correos, entre ellos el ex viceministro de Transporte, Luis Felipe Moreno, quienes son acusados por el delito de administración fraudulenta, peculado y la malversación de más de 864 mil dólares. Aquí habían cuentas a nombre del director de correos y es una actividad que desarrollaron desde Luis Felipe Moreno Carmona hasta el señor Orlando Santamarilla. En total, reitero, son 4 millones 895 mil 991 y 47. Centeno dice que no se trata de una cacería de brujas y que confía en que el nuevo fiscal general, Romeo Benjamín Barahona, le dará trámite a las denuncias interpuestas, ya que no las había presentado antes porque no confiaba en el trabajo que realizaba al frente de la institución, el exfiscal general en funciones, Astor Escalante. El equipo jurídico del Ministerio de Gobernación continuará escarbando los archivos institucionales en búsqueda de más casos de malversación de fondos o de elementos que sustenten el supuesto espionaje del que era objeto el ministro del ramo, caso que aún no ha sido presentado a la Fiscalía General de la República. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez.